Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación en derivadas parciales, es esta ecuación de aquí, la cual es una ecuación de primer orden, pero observen que no es una ecuación lineal, ya que la u, que es la variable dependiente, aparece aquí elevada al cuadrado. Eso hace que ya se quite su linealidad, ya no es lineal, pero sigue perteneciendo a una categoría especial de ecuaciones que se llaman cuasilineales. Las estructura en la cual tenemos una función por ux, esta función puede tener xy e incluso puede tener u, luego tenemos otra función por uy que también puede ser una función de xy y u, igual a otra función que puede ser de xy y u. Es cuasilineal, pero no todas las ecuaciones no lineales son cuasilineales. Por ejemplo, si tuviéramos ux elevada al cuadrado, eso ya haría que no fuera cuasilineal, por ejemplo. O si tuviéramos ux multiplicada por uy, por ejemplo, ahí ya no sería una ecuación cuasilineal. Pero bueno, este tipo de ecuaciones cuasilineales también se pueden resolver por el método de las curvas características. Vamos a demostrarlo con este ejercicio, vamos a ver que se puede aplicar ahí el método y vamos a aplicar también esta condición inicial para encontrar la función específica y no dejar escrita la solución en términos de una función arbitraria. Bueno, primero vamos a resolver la ecuación como tal, sin tomar en cuenta por ahora la condición inicial. Vamos a resolver esta ecuación y encontrar la solución general. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que en los vídeos anteriores, por lo cual es muy importante que hayan visto los vídeos anteriores a este para que puedan entender bien este vídeo. Les voy a dejar en la descripción el enlace al curso completo de ecuaciones diferenciales parciales y ahí pueden repasar los vídeos anteriores. Entonces lo primero que hacemos es establecer un sistema de ecuaciones en el cual la derivada de x respecto del parámetro r va a ser el coeficiente de ux, que en este caso es x cuadrada. Luego la derivada de y respecto de r va a ser igual al coeficiente de uy, que en este caso es y cuadrada. Y luego la derivada de u respecto de r va a ser lo que está del otro lado del signo igual, que es u cuadrada. Por lo cual es importante primero que nuestra ecuación esté escrita en esta forma, que el ux y el uy estén del lado izquierdo y todo lo demás esté del lado derecho. Entonces tenemos aquí un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias en el cual vamos a determinar pues las funciones x, y y u. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Lo que hemos estado haciendo en los vídeos anteriores es directamente encontrar una relación entre x y y para encontrar así lo que son las curvas características. En este caso vamos a hacer lo mismo, así que vamos a empezar aplicando la regla de la cadena de esta manera. Vamos a dividir la segunda ecuación entre la primera ecuación. Al dividir esta derivada entre esta, se van a cancelar los diferenciales de r y nos va a quedar de y entre dx igual a y cuadrada entre x cuadrada. Entonces esta es una ecuación diferencial en la cual aparecen como variables la x y la y. ¿Sí? Podríamos haber resuelto estas ecuaciones directamente también en términos de xr y de yr. ¿Sí? También se podría, pero obtendríamos una solución en forma paramétrica. Si lo hacemos de esta otra manera, obtendremos directamente una relación entre x y y, con lo cual obtenemos las curvas características y nos va a resultar más rápido obtener la solución general. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esta ecuación. Es de variables separables. El y cuadrado pasa dividiendo, el dx pasa multiplicando, va a quedar dy entre y cuadrada, dx entre x cuadrada, integramos ambos lados y obtenemos entonces la integral de dy entre y cuadrada, que es menos 1 entre y, la integral de dx entre x cuadrada, que es menos 1 entre x y sumamos una constante de integración. ¿Sale? Y ahora hay que despejar esta constante. Así que el menos 1 sobre x pasa al otro lado como más 1 sobre x. Entonces queda 1 sobre x menos 1 sobre y igual a una constante. Esto de aquí es una familia de curvas en el plano xy y estas son las que se llaman curvas características. Una vez que tenemos las curvas características, vamos a resolver la ecuación que tiene u, que en este caso se puede resolver directamente por separación de variables. El u cuadrado pasa dividiendo, el dr pasa multiplicando, entonces nos va a quedar de u entre un cuadrado. Al integrar nos queda menos 1 sobre u y al integral de el dr nos va a quedar r. Y luego más una constante de integración que vamos a llamarle k1 por ahora. Observen que en este caso, en esta ecuación, tenemos todavía el parámetro r. Hay que deshacernos de ese parámetro escribiéndolo en términos de las variables xy. Entonces, para encontrar una expresión para la r, vamos a usar la primera ecuación. En este caso es una ecuación separable. El x cuadrado pasa dividiendo, el dr pasa multiplicando. La integral de dx entre x cuadrada nos va a quedar menos 1 sobre x y la integral de dr queda r más una constante que vamos a llamar c1. De aquí vean que podemos despejar la r. Simplemente el c1 pasa como menos c1, entonces va a quedar menos c1 menos 1 sobre x, pero en lugar de escribir menos c1, podemos todo eso abreviarlo como c2. El c2 es lo mismo que el menos c1. Como son constantes arbitrarias, simplemente le estamos dando otro nombre y ya está. Entonces queda c2 menos 1 sobre x igual a r. Ahí está. Entonces sustituimos este valor de r aquí y entonces obtenemos todo esto de acá. Pero vean que c2 y k2 son constantes, entonces las podemos sumar y escribirlas como otra constante que vamos a llamar k3. Ahora hay que despejar u. Para eso podemos empezar multiplicando toda la ecuación por un menos, con lo cual este término se vuelve positivo, este se vuelve negativo, aquí está, y este se vuelve positivo, aquí está. Y ahora para terminar de despejar u conviene primero hacer esta resta de fracciones, la hacemos, entonces va a quedar 1 menos k3 por x entre x. Simplemente estamos haciendo la resta de fracciones y ahora invertimos las dos fracciones al mismo tiempo, con lo cual nos va a quedar aquí u entre 1, que simplemente es u, igual a x entre 1 menos k3x. Pero en lugar de poner menos k3, podemos ponerlo como más una constante k. O sea, este k es lo mismo que el menos k3, pero como son constantes arbitrarias, podemos irles cambiando el nombre. Y ahí está, más k, aunque también lo podríamos haber dejado como menos k3. O sea, tampoco habría ningún problema, pero bueno, lo podemos dejar así como una suma. Ahora, esta de aquí es la solución general para u en términos de x, y, aunque solamente aparezca aquí la x. Esta k es constante a lo largo de cada curva característica, pero varía de una curva a otra. Si tomamos una sola curva característica, esta k es constante en toda esa curva, pero si cambiamos de curva característica, esta k va a tener otro valor, otra constante. O sea, que esta constante en realidad es una función que depende del parámetro c. Entonces, en lugar de poner k, lo ponemos como f de c. Si esta parte de aquí no la entendieron bien, los invito a que miren los videos anteriores de este curso, porque ya ahí lo expliqué con bastante detalle. Entonces, esta k se convierte en una función del parámetro c, pero en lugar de poner c, ponemos 1 entre x menos 1 sobre y aquí, y entonces nos queda directamente esto de acá. Esta de aquí es la solución general de esta ecuación, pero nos están dando una condición inicial. Esta condición nos permite encontrar esta función de aquí. Aquí en la solución general, esta es una función arbitraria de 1 entre x menos 1 entre y, pero podemos determinar cuál es exactamente esta función a partir de esta condición inicial. Vamos a hacer eso entonces. Para poder sustituir esta condición, lo que vamos a hacer es, en lugar de poner aquí y, como dice que u vale 1 en la curva y igual a 2x, entonces y lo hacemos igual a 2x, y entonces u en x, 2x va a ser igual a 1. Esto es lo mismo que escribir esto de acá arriba, pero escribirlo de esta manera nos permite sustituir aquí directamente. En lugar de poner y, ponemos el 2x, y entonces obtenemos esto de acá. En cada parte donde aparece y, que bueno, nada más aparece y aquí, entonces en lugar de y, ponemos el 2x, y todo esto lo igualamos a 1. Por supuesto, aquí podemos hacer esta resta de fracciones, que fue lo que yo hice. 1 entre x menos 1 entre 2x nos da 1 entre 2x, y todo esto es igual a 1. Ahora hay que despejar de aquí la función f de 1 entre 2x, todo este término de aquí hay que despejarlo. Bueno, está aquí dividiendo, pasa multiplicando, y nos va a quedar que x es igual a 1 más x por f. Bueno, lo podemos poner acá así, 1 más x por f de 1 sobre 2x igual a x. Ahora este 1 pasa restando, el x pasa dividiendo, entonces queda x menos 1 entre x, y ahí tenemos ya despejada la función. Pero para poder sustituir esta expresión, conviene calcular f de, bueno, una sola variable aquí, una variable directa. Así que aquí lo que yo les recomiendo es que siempre este argumento lo hagan igual a otra variable. Vamos a hacer que, por ejemplo, v sea igual a 1 entre 2x, y entonces vamos a sustituir aquí, en términos de v, o sea, de aquí despejamos la x, con lo cual obtenemos, bueno, esta x pasa acá multiplicando, el v pasa dividiendo, y nos queda que x es igual a 1 entre 2v. Entonces sustituimos esto aquí y acá, y obtenemos esto de aquí. Sí, en lugar de 1 entre 2x es v, y en lugar de esta x y de esta x ponemos 1 entre 2v. Bueno, esto de aquí, por supuesto, se puede simplificar. Vean que podemos multiplicar el numerador y el denominador por 2v, y al hacer esa multiplicación se nos va a simplificar bastante, porque aquí abajo este 2v con este se cancelan y queda un 1, y acá arriba este 2v con este se cancela y queda 1 menos 1 por 2v, o sea que va a quedar 1 menos 2v entre 1, pero dividir entre 1 nos da lo mismo, así que queda 1 menos 2v. Ya tenemos entonces la función de v, pero nosotros queremos la función de 1 entre x menos 1 entre y, así que evaluamos esta función en 1 entre x menos 1 entre y. Entonces nos queda esto de acá. f de 1 entre x menos 1 entre y va a ser igual a 1 menos 2 1 menos 2 por 1 entre x menos 1 entre y. Simplemente estamos sustituyendo esto en la v. Ahí está. Por supuesto, aquí podemos hacer esta multiplicación, que da menos 2 sobre x más 2 sobre y, y todo esto de aquí es esta función. Ya la determinamos, con lo cual ahora podemos sustituir esto en la solución que habíamos obtenido antes, y ahí está. Esta es la solución de esta ecuación que cumple esta condición. Pero por supuesto se puede simplificar todavía un poco más. Podemos multiplicar aquí por x. Entonces x por 1 es x. x por 2 entre x. Esta x con esta se cancela y queda menos 2. Y luego x por 2 entre y queda 2x entre y. Y para no dejar fracciones dentro de otras fracciones, podemos multiplicar arriba y abajo por y. Pero antes podemos restar esto. 1 menos 2 nos da menos 1. Ahora multiplicamos arriba y abajo por y y entonces queda x por y. Aquí está. Luego x por y queda x y. 2x entre y por y. Esta y con esta se cancela y queda 2x y luego menos 1 por y queda menos y. Y ahora sí, ya queda la función escrita de una mejor manera. Esta de aquí es finalmente la solución de esta ecuación que cumple esta condición inicial. Bueno, ahora les dejo a ustedes como ejercicio algunos ejercicios, bueno, unas ecuaciones similares a la que acabo de resolver. Esta de aquí y esta de acá. Estas dos ecuaciones son similares a la que resolvimos. Tienen también una condición inicial, lo cual va a permitir encontrar la función. Y estos dos videos los voy a dejar también en el canal. Ya los pueden consultar los que son miembros del canal. Los pueden consultar en este momento. Ya están en el canal, en el enlace de la descripción donde dice lista de videos especiales. Ahí los pueden encontrar. Bueno, son ejercicios muy similares al que resolvimos. Así que si quieren ver cómo se hacen y aún no son miembros del canal, los invito a unirse. Pueden darle clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse. De cualquier manera lo pueden hacer de una manera muy similar a lo que acabamos de ver. Y en el siguiente video voy a resolver el siguiente ejercicio. Es también una ecuación no lineal. Es una ecuación cuasi lineal, pero es una ecuación que tiene su propio nombre porque es una ecuación que destaca entre las demás. Esta se conoce como ecuación diferencial parcial de Borgers. Y es esta de aquí. La derivada de U respecto de T más U que multiplica la derivada de U respecto de X igual a cero. Y bueno, con esta condición inicial. Bueno, los invito a que intenten ustedes resolverla con lo que vimos en este video. Pero de cualquier manera en el siguiente video les voy a mostrar cómo se puede resolver. Ya que en este caso conviene desde el principio parametrizar la condición inicial para poder resolver el sistema de una manera mucho más simple. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo en el siguiente video. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.